A Raiden Shoes nuevamente, qué alegría estar en casa, gracias por estar aquí, si usted está aquí por primera vez, usted no es un extraño, usted está en casa y nos alegra que esté aquí, le damos una bienvenida, nos visitan por primera vez algunas personas aquí, levante su mano, claro que sí, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas En el primer servicio tuvimos también algunas personas nuevas, están en casa, también les saludamos a los que están viendo el video a través de nuestro canal de YouTube, el contador por favor Y estamos agradecidos también con nuestro excelente equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo extraordinario, a cuántos de ustedes les gusta estrenar, como tres Ah bueno, bueno, hoy estamos estrenando dos cosas, la primera es la misericordia de Dios que es nueva cada día, cada mañana es nueva pero también estamos estrenando serie Hoy iniciamos una nueva serie que se llama el tiempo de Dios, así que es muy interesante Dios va a hablar a nuestras vidas en esta serie y quiero decirle si está por primera vez aquí Somos una iglesia de vidas cambiadas, Jesús ha cambiado nuestras vidas y estamos comprometidos con tres cosas, adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente También somos gente de la biblia, también somos gente de la biblia, creemos que la biblia es la palabra de Dios, nos apasiona estudiar la biblia Por eso usamos una aplicación que se llama Bible Engagement Project y estamos llevando un estudio sistemático de la biblia Devocionales personales, diarios, devocionales familiares también, estudios bíblicos semanales Tenemos muchos recursos para crecer en la fe y hemos estado estudiando desde Génesis hasta primera, segunda de Reyes y continuamos con el estudio cronológico Hoy vamos a hablar de Jonás, han escuchado hablar de Jonás, uno de los profetas Bueno, recientemente hubo un problema con el internet o con el Microsoft, algo así, alguien escuchó las noticias que muchos vuelos se cancelaron y se retrasaron Aquí tenemos una hermana duró 26 horas, 26 horas en un aeropuerto esperando el vuelo Bueno, en uno de los aeropuertos estaba un pastor y también estaba un político ahí en la sala de espera, el pastor estaba leyendo su biblia verdad Esperando el llamado para abordar y entonces el político como queriendo y no observa y le dice que estás leyendo Y le dice el pastor oh estoy leyendo mi biblia, claro el político quería iniciar una conversación y le dice el político oh no creerás todo lo que viene ahí verdad No creas todo lo que dice la biblia y le dice el pastor oh si yo creo todo lo que dice aquí yo creo que es verdad Y le dice oh le dice el político yo no puedo creer todo lo que dice ahí, le dice cómo explicas eso de que de Jonás y que la ballena se lo comió Tres días estuvo ahí luego lo fue y lo escupió a la playa y sano y salvo eso, eso es cómo explicas eso y el pastor le dice bueno yo no entiendo todos los detalles sobre eso de la ballena Pero cuando yo llegue al cielo pues le voy a preguntar a Jonás entonces el político le dice oh y tú cómo sabes que Jonás va a estar en el cielo ¿Qué tal que Jonás está en el infierno? y le dice el pastor entonces le preguntas tú Bueno ojalá que ese tiempo platicando con el pastor el político haya abierto su corazón verdad y haya recapacitado Este bueno el título del mensaje de hoy es puedes huir pero no esconderte Wow tremendo título alguien alguna vez ha intentado huir de Dios Alguno de ustedes ha intentado huir de Dios o se ha negado a cumplir algo que Dios le llamó a hacer Y simplemente no quiere en ese momento en ese tiempo o de la forma que Dios quiere Y se niega a obedecer lo que Dios quiere bueno ese era el caso de Jonás Pero también es el caso de muchos de nosotros porque yo en lo personal puedo identificarme Porque muchas veces estoy peleando con Dios con la voluntad de Dios estoy tratando de agarrar otro rumbo Haciendo las cosas a mi manera pero lo maravilloso de esto es que a pesar de que tú y yo muchas veces Somos desobedientes verdad que sí muchas veces no somos fieles muchas veces nos aferramos a una cosa Que queremos aunque no es lo que Dios quiere muchas veces hacemos eso y Dios sigue amándonos Y Dios sigue buscándonos y Dios no cancela su plan ni su propósito con nosotros y el propósito de Dios Es mejor lo hemos comprobado después de que pasamos por un proceso nos damos cuenta que lo que Dios Nos estaba diciendo era lo correcto entonces hoy estamos aquí porque hemos entendido que no podemos escondernos de Dios Estamos aquí porque hemos entendido que necesitamos de Dios y que por más que luchemos y por más que tratemos De hacer las cosas a nuestra manera nunca van a salir mejor que lo que Dios tiene para nosotros El amor de Dios es mucho más grande que cualquier cosa lo primero que necesitamos es entender es el punto número uno Es que Dios te está llamando si algo quiero que lleves en tu corazón esta mañana si viniste aquí por una palabra Y tú abriste tu corazón y le dijiste a Dios este día Dios yo quiero escuchar tu voz yo quiero Cuántos vinieron a escuchar la voz de Dios vienen a la iglesia con un corazón abierto Si a decir Dios dime algo habla conmigo dame una palabra que le dé dirección a mi vida Bueno si tú viniste con esa expectativa Dios te está llamando a ti a ti te está llamando Dios hoy Mira lo que dice Jonás 1, 1 y 2 vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí Tú tienes un llamado tú y yo tenemos un llamado de Dios para llevar un mensaje y mientras haya necesidad en el mundo Mientras tú veas que hay maldad que veas que hay dolor que hay destrucción que hay desintegración familiar Que haya adicciones inmoralidad corrupción ocultismo todo todo lo que tú veas todas las expresiones de maldad que tú veas Mientras tú veas eso hay un llamado de Dios para ti diciéndote comparte el mensaje de Dios ¿Por qué? porque Dios tiene un corazón dispuesto para salvar para perdonar para restaurar Pero necesita el Señor que tú y yo llevemos el mensaje la intención de Dios es que todos conozcan el plan de salvación Dios te escogió a ti y me escogió a mí lo hemos visto desde el principio de la historia vimos que Dios escogió a Abraham Hizo un pacto con él y le dijo a través de ti a través de nuestro padre Abraham que somos hijos de Abraham Por medio de la fe a través de nuestro padre Abraham recibimos un llamado de Dios Él le dijo a Abraham yo te voy a escoger a ti te escojo a ti para que a través de ti sean benditas todas las familias de la tierra Yo voy a revelarme a través de ti a todas las familias a todas las naciones yo voy a bendecir a través de ti a todas las naciones Es más de ti saldrá el Salvador y vemos cómo la historia transcurre y llega un punto donde en los evangelios vemos la genealogía de Jesús Y vemos que llega hasta Abraham entonces Dios cumplió su promesa y Dios ha sido fiel y Dios hoy en este tiempo nos ha escogido a nosotros como su pueblo En el tiempo que sacó nos sacó de Egipto Dios nos dijo ustedes son pueblo santo apartado santo es apartado consagrado Ustedes tienen una asignación especial ustedes no son como los demás ustedes tienen un llamado para anunciar para hacer luz para llevar un mensaje a la gente Y hoy nosotros estamos escuchando que todavía el llamado sigue vigente que Dios todavía nos está animando nos está diciendo levántate porque hay maldad en todo tu alrededor En todas las ciudades en todas las naciones por lo tanto necesito que tú lleves el mensaje porque si no lo llevamos nosotros nadie lo va a llevar Dios no escogió a los ángeles para llevar el evangelio Dios no escogió a una institución de gobierno a una institución educativa a una institución social Dios nos escogió a nosotros tú y yo la iglesia somos el cuerpo de Cristo para anunciar las virtudes el poder la salvación de Dios Entonces Dios te está llamando a ti mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1 16 a la verdad no me avergüenzo del evangelio Cuántos pueden decir no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen de los judíos primeramente pero también de los gentiles Es decir Dios miró la maldad de Nínive y envió a Jonás porque cuando hay maldad cuando la maldad aumenta y la violencia aumenta la inmoralidad aumenta Hay una solución una sola solución para todo eso la solución es el mensaje del evangelio Pablo dijo el poder de Dios el poder del evangelio va a salvar a la gente Hoy la gente necesita escuchar la palabra de Dios las familias necesitan escuchar la palabra de Dios los matrimonios necesitan escuchar Que hay esperanza que se puede vivir de otra manera que pueden vivir en paz que pueden convivir en amor que pueden crecer y tener éxito como familia Hoy las naciones están debatiendo sobre qué políticas se pueden implementar y qué leyes y esto y el otro y ahí están y que los de un partido y los de otro Nada de eso va a resolver el problema el único lo único que puede resolver el problema es el evangelio de Jesucristo Jesucristo es el que puede entrar a los corazones Jesucristo es el que puede restaurar los matrimonios Jesucristo es el que puede restaurar la relación entre los padres y los hijos Jesucristo puede romper las cadenas de adicción Jesucristo puede sacar a la gente de un mundo de oscuridad de tinieblas Jesucristo es la única solución y nadie va a hablar de Jesús más que tú Las escuelas no van a hablar de Jesús el gobierno no va a hablar de Jesús es más algunos hasta prohíben que se hable de Jesús Si entonces no hay salida no hay sistema político que pueda resolver el problema de la maldad la gente necesita Escuchar el evangelio y los únicos que tenemos el mensaje somos nosotros tú tienes un mensaje Un mensaje tú lo tienes tú tienes la cura tú tienes la medicina tú tienes el antídoto cómo te lo puedo explicar Tú tienes el antivirus para el virus tú tienes la respuesta que la gente necesita escuchar para salir del dolor y de la situación En la que está de la crisis en la que está del fango en el que están en la maldad la gente está buscando desesperadamente una salida Y no la encuentra la única salida es Jesús Si nosotros nos negamos a compartir el evangelio no hay esperanza para la familia no hay esperanza para esta generación No hay esperanza para el adicto no hay esperanza para los matrimonios que están considerando el divorcio Si tú y yo callamos y no llevamos el mensaje no hay esperanza porque lo único que rompe las cadenas del pecado es el evangelio Mira Juan 8 32 y conocerán la verdad y la verdad los hará libres la verdad rompe cadenas la verdad quita la venda de la ceguera que tienen en los ojos La verdad alumbra los ojos del entendimiento la verdad transforma los corazones la verdad puede cambiar al mundo Y quienes tenemos la verdad tú y yo así que el Señor te está diciendo esta mañana hay un llamado para ti Yo te estoy llamando yo te estoy llamando porque yo te di algo yo te di una asignación tú tienes algo que yo te di que quiero que lo compartas Porque la gente lo necesita vemos violencia por todos lados mentira traición ocultismo y Dios nos dice hoy levántate El tiempo de Dios hoy nos está marcando la pauta hoy más que nunca la iglesia necesitamos abrazar un nuevo nivel de compromiso con la palabra de Dios Necesitamos usar todos los medios para hablar del mensaje necesitamos decididamente intencionalmente crear momentos conversaciones donde podamos compartir el mensaje con la familia Con los amigos con los compañeros de trabajo necesitamos predicar el evangelio hermano necesitamos tomar más en serio el llamado de Dios Porque si no lo hacemos no hay solución para el mundo y tú lo tienes así que Dios te está diciendo hay un llamado para ti no lo olvides La humanidad está perdida y necesita un camino Jesús dijo en Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida Le contestó Jesús nadie llega al padre si no es por mí el mundo está perdido anda en un rumbo equivocado el mundo está devastado El enemigo ha destruido todo lo más hermoso la familia el matrimonio las relaciones todo lo natural lo ha distorsionado el enemigo ha ensuciado la creación Lo que Dios hizo hermoso sexualidad y cosas para disfrutar en un orden el enemigo ha cambiado todo aquello ha ensuciado ha pervertido Y es un caos y entonces el mundo está perdido está confundido y solamente hay un camino para salir se llama Jesús Jesús no hay otro no hay otra cosa levántate y comparte a Jesús el evangelio tiene poder y puede transformar la vida de una persona De la que menos te imagines tú puedes ver a alguien y decir no este hombre esta mujer es incurable es irremediable si es un pecador Empedernido es esto y tú puedes ponerle todas las etiquetas y puedes pensar esta persona jamás se va a entregar a Cristo Pero déjame decirte una cosa si Dios pudo transformarte a ti y a mí Puede con cualquiera verdad que sí o aquí o quien llegó llegó a Cristo siendo una blanca palomita Que diga no pasto yo era nomás me faltaban las alas Yo más bien diría la cola y los cuernos verdad no no las alas pero la verdad no tiene sentido poner un estatus Poner una categoría o este es más pecador este este es menos pecador o otros son más malos que yo Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios el resultado es el mismo un pecado mil pecados Y si Dios puede limpiar nuestro pecado puede limpiar el pecado de cualquiera la sangre de Jesús es suficiente La sangre de Jesús puede lavar el corazón del hombre Es tiempo de dar gracia dar de gracia lo que de gracia recibimos Si Dios tuvo misericordia de nosotros Él puede tener misericordia de las personas que ahora están en una situación crítica Dios nos perdonó perdonó nuestra maldad nos hizo libres Dios puede hacerlo con alguien más porque no desearíamos que Dios haga lo mismo con otros Lo que ya hizo con nosotros porque si ahora vivimos en paz y tenemos una relación con Dios Y disfrutamos de sus bendiciones porque no querríamos que todos los demás también Jesús dice vayan anuncien porque mi voluntad es que todos se salven Esa es la voluntad de Dios que nadie perezca que todos procedan al arrepentimiento De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Dios ama la humanidad Dios ama al hombre y lo está buscando Y nos llamó a nosotros para hacer este trabajo con él Número dos no huyas de tu llamado Jonás quería huir de la asignación no quería ir a predicar a Nínive porque le caían mal Es como que Jonás dijo Dios a dónde quieres que vaya dijo a Nínive no mándame a otra parte Entonces de ahí me caen bien gordos A veces tenemos pensamientos así como si nosotros si hubiéramos merecido lo que Dios ha hecho con nosotros Es la gracia se define como el favor inmerecido Somos salvos por gracia tú y yo no merecíamos nada por cuanto estábamos muertos en delitos y pecados Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros Y ahora él dice yo quiero tener misericordia también de otros Así que no podemos huir no deberíamos intentar huir del llamado de Dios A veces pensamos que si nos alejamos de Dios Dios encontrará otra persona para hacer el trabajo Tú has sentido en algún punto en tu corazón orando aquí en el altar a través de una prédica En algún momento a través de un sueño has sentido que Dios te ha llamado para hacer algo especial Te ha dado dones muy específicos talentos te ha desarrollado en un contexto social familiar Y tú has entendido tú sabes que Dios te escogió para algo especial Tú lo sabes y que Dios quiere que cumpla su voluntad Sin embargo a veces podemos llegar a pensar no si Dios Si yo no le digo a Dios que sí si yo huyo de esto evado este llamado Dios va a hacerlo de todas formas porque él es Dios Parece un pensamiento apropiado y parece que podemos escaparnos por esa línea de pensamiento Pero esto es muy peligroso porque si tú crees que el mundo es el mismo contigo que sin ti Si tú crees que el resultado en el reino de Dios es el mismo contigo que sin ti Si tú crees que el impacto en el mundo en las naciones en la comunidad o en tu familia Es lo mismo contigo que sin ti pues tú solo te estás bajando de nivel Te estás desgradando y estás diciendo que tu vida no tiene ningún valor Que eres insignificante que da lo mismo que le sirvas a Dios o que no le sirvas Dios de todas maneras va a hacerlo de alguna manera Entonces tú estás pensando menos de ti y Dios no te trata como insignificante Dios te ha demostrado que tú vales mucho que tú eres importante Que tú no estás aquí por casualidad que Dios tiene un plan para tu vida Y que ese plan es maravilloso que Dios quiere usarte Que Dios te ha llamado y te ha equipado y te ha dicho que vayas Y cumpla su ministerio su llamado entonces Dios nunca te trata Como alguien que no tiene valor es más derramó su sangre en la cruz Hasta la última gota para decirte lo importante y lo valioso que tú eres Así que no creas no pienses que da lo mismo decirle sí a Dios que decirle que no No te inutilices no, no pienses de ti como una persona incapaz Como una persona que no tiene lo que se requiere para hacer la diferencia En la sociedad o en el lugar donde Dios te ha puesto No pienses que no vas a hacer algo para el reino de Dios Tú tienes una asignación y no puedes renunciar a esa asignación No deberías intentar huir de Dios Porque si renuncias al plan de Dios que te queda Si renuncias a la voluntad de Dios piénsalo Si yo renuncio al propósito al llamado que me queda Te digo que te queda nada Si tú renuncias al propósito de Dios no te queda nada Te queda nada más un gran vacío existencial porque cuando tú te hagas la pregunta ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí en el mundo? Como tú ya quitaste el propósito de Dios de tu vida Ya cancelaste el llamado ya hiciste un lado a Dios y tú quieres hacerlo a tu modo Pero entonces no te queda nada porque si quitas el propósito de Dios Tú te tienes que responder ¿Para qué vivo? Y no va a haber respuesta porque la única respuesta es que existimos y vivimos para Cristo Si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos Sea que vivamos o que muramos Somos del Señor, no estamos aquí por casualidad Estamos aquí porque Él nos creó con un propósito Renuncias a ese propósito no te queda nada Te queda un vacío que vas a intentar llenar de muchas formas Vas a andar corriendo de aquí para acá desesperado Y nada te va a satisfacer mientras no estemos cumpliendo El llamado de Dios no va a haber cosa que llene tu corazón Alguien está aquí esta mañana Eres valioso, eres importante Así que huir de Dios no es una opción Es una mala idea, renunciar a tu llamado ni se te ocurra No hay excusa, no hay pretextos Dios quiere usar tu vida ¿Por qué querrías huir de Dios? ¿Por qué llegaríamos a un punto en el que pensamos Oh no Dios que es amor y es todopoderoso Y es mi Padre y ha dicho que sus planes para mí Son de bien y no de mal y que esto y lo otro Todo lo bueno de Dios que Él nos ha revelado Y luego ponemos en contraste lo que yo quiero hacer Dicimos no mejor voy a hacer mi voluntad ¿Por qué cambiaríamos la gloria de Dios Por nuestra propia idea? No podemos huir de Dios, no deberíamos Jonás 1.3 dice Jonás se fue pero en dirección a Tarsis O sea Dios lo mandó a Nínive y ese fue a Tarsis O sea la dirección contraria, otro rumbo ¿Para qué se fue? Para huir del Señor Fíjate nomás quería huir del Señor Bajó a Jope donde encontró un barco Que zarpaba rumbo a Tarsis Y luego dice pagó su pasaje y se embarcó Con los que iban a esa ciudad Huyendo así del Señor Lo reafirma huyendo del Señor Tú puedes pensar el pastor a ver Vamos a ponernos filósofos No tenía el derecho Jonás de huir De decirle que no a Dios Que no tenemos libre albedrío Que no somos criaturas libres Para decidir por qué Dios quería Obligar a Jonás a hacer algo Que él no quería Bueno podemos pensar que ese pensamiento Ese razonamiento perdón La redundancia es correcto Y podemos aplicarlo de esta forma Podemos pensar que ¿Qué haces tú? Los que tenemos hijos ¿Qué hacemos cuando vemos O si vemos que uno de nuestros hijos Está tomando un camino Que es equivocado Que es un camino que le va a traer Destrucción y muerte Tú simplemente dirías Oh sabes qué Hijo tú tienes libre decisión Te quieres morir muérete Te quieres destruir destruir Yo respeto tu decisión ¿Usted haría eso como padre? O haría lo que esté a su alcance Para tratar de hacer entender A su hijo Y recuperarlo de aquella idea loca De destruirse Porque usted lo ama Dios no puede quedarse Con los brazos cruzados Y ver cómo cancelamos el propósito Porque ya sabe Que si cancelamos el propósito Y el llamado No nos queda nada Y vamos a andar ahí Buscando cómo Llenar el vacío Y lo único que vamos a hacer Es llenarnos de cosas Que nos van a destruir Así está la cosa Entonces Dios Amó tanto Nos ama tanto Que no puede ver Como simplemente Nos apartamos de él Dios siempre ha buscado Al hombre Desde el Edén Dios ha buscado Al hombre Acuérdese de Adán y Eva Dios les advirtió No coman del fruto Porque el día que coman Van a morir El día que coman Se van a Se va a romper algo Van a apartarse de mí Sin embargo Adán y Eva Pecaron Y cuando pecaron Si hubo una afectación espiritual Y también emocional Y física Entró la muerte Dice la palabra de Dios Y ellos huyeron Se escondieron Se acuerdan Que se escondieron Fueron y se escondieron Porque tuvieron miedo Porque el pecado Altera nuestros sentidos Nos hace pensar Cosas que no son Es un engaño Es una trampa Parece buena idea De alejarse de Dios Cuando el pecado Está trabajando en la mente Pero en realidad Es una trampa Es un engaño Entonces ¿Quién tomó la iniciativa De buscar al hombre? Fue Dios Dios va y busca A Adán Cuando estaba escondido Dios no dijo Ok Le dije que no lo hiciera Lo hizo Tomó su decisión Ahí se le echa Y que se muera Y pues Ay ni modo Ya pasó Él quiso hacer eso Y ahora se aguanta No hizo eso Dios Entonces vemos El carácter De Dios aquí Que Dios siempre Nos va a buscar Dios va a mover Todo lo que Él pueda mover Para llevarnos A un punto Donde nos demos cuenta Que tenemos que Volver a Él Tenemos que volver Al propósito Entonces Jesús vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Dios se hizo hombre Vino a buscarnos Cuando nosotros No le buscábamos Romanos 5 8 dice Más Dios muestra Su amor Para con nosotros Es que todavía Éramos pecadores No nos importaba Dios No lo conocíamos Andábamos en nuestro rollo Y Él murió Por nosotros Más Dios muestra Su amor Por nosotros Que siendo Pecadores Cristo murió Por nosotros Todavía no lo amábamos Él ya nos había Escogido a nosotros Y ya nos había Amado Y ya había dado Su vida por nosotros Entonces Tiene sentido Que Dios Haya perseguido A Jonás Para insistirle En el llamado Entonces La misericordia Y la gracia de Dios Se manifiesta A favor nuestro No merecemos Que Dios insista Con nosotros No merecemos Sin embargo Dios insiste Porque Él nos ama Y Él usa muchos medios Para llamar nuestra atención Cuando Dios Se vale De algo Para hablarnos Nosotros sabemos Que Dios Cuantos Les han pasado Cosas Que cuando están En medio de eso Dice Yo creo que Dios Me está hablando Si verdad que si Le han pasado cosas Dice Dios Algo me está queriendo Decir Dios Con esto Tú sabes En tu corazón Hay algo que te dice Si vuelve a Dios Busca a Dios Habla con Dios Obedece a Dios Mira lo que pasó Aquí con Jonás En el capítulo 1, 4 y 5 Dice Pero el Señor Lanzó sobre el mar Un fuerte viento Y se desencadenó Una tormenta Tan violenta Que el barco Amenazaba Con hacerse pedazos Ataba fuerte El viento Los marineros Aterrados A fin de aliviar La situación Comenzaron a aclamar Cada uno A su Dios Y a lanzar al mar Lo que había En el barco Que interesante Hay tormentas Hay tormentas Hay tormentas Que vienen O que suceden Cuando vamos En la dirección Equivocada Hay tormentas Que nos advierten Que son llamados De Dios Que son cosas Que Dios permite Para sacudir Nuestra indiferencia Nuestra apatía Para llevarnos Al clamor De Dios Allí todos Ya estaban clamando Equivocadamente Porque no conocían Al Dios verdadero Pero la intención De Dios Con esa tormenta Era que Jonás Que iba en ese barco Sacudiera el sueño En el que estaba Y recapacitara Y pudiera humillarse Y decir Dios Aquí estoy Si quería huir de ti Pero mira ya entendí Les ha pasado alguna vez Están en medio De una crisis Están en medio De una situación Adversa Un apuro Y sientes La opresión La carga Ya no sabes Ni qué hacer Estás desesperado Y tú llegas A un punto Donde Hablas con Dios Te humillas Delante de Dios No todas las tormentas Son resultado De desobediencia Hay tormentas Que vienen Como resultado De una confrontación De poderes Si tú te metes En terrenos espirituales Y estás ganándole Este Almas al diablo Y estás metiéndote En áreas Puede haber situaciones Tormentas Puede haber cosas Propias De esa lucha espiritual Que tú estás Ganando terreno Pero la mayoría De las tormentas En los cristianos Vienen cuando Desobedecemos A Dios Que es el recurso De Dios Para llamar La atención De aquellos Que están intentando Alejarse Que llevan un rumbo Que van alejándose Más y más De Dios Entonces Dios Tiene que sacudir La rebeldía Dios Tiene que hacernos Entender Que necesitamos Corregir El rumbo Alguien Alguien está Agarrando algo Aquí Hay tormentas Hay cosas En cuanto a la salud En cuanto a la economía Con los hijos Muchos de nosotros Muchos Muchos De los que estamos Aquí vinimos A Dios Cuando estábamos En medio De una tormenta Y no sabíamos Qué hacer Y dijimos Dios Que quieres Dime Aquí estoy Te necesito Ayúdame Eso de la tormenta Sirvió Si sirvió Nos ayudó A ser sensibles A escuchar Lo que no queríamos Escuchar Entonces Qué rumbo Lleva tu vida Tus decisiones Te están llevando A obedecer Más a Dios O alejarte Más de Él Jonás iba mal Y Dios trató Con él En medio De la tormenta Él llegó A un punto Donde tenía Que reconocer Tenía que Reconocer Que todo eso Estaba pasando Por él Por su decisión De alejarse De Dios Mire Jonás 1.9 Dice Soy hebreo Y temo Al Señor Porque le preguntaron Todos los que iban En la tripulación Le preguntaron Este Y tú Qué Todos estamos Tratando De hacer Algo Y parece Que tú estás Muy Muy pasivo Como indiferente Entonces mira Qué dijo Jonás Tuvo que reconocer Esto Yo soy hebreo Y temo Al Señor Dios del cielo Que hizo el mar Y la tierra Firme Les respondió Esto es muy importante Porque cuando estamos Siendo sacudidos Por una crisis El propósito De eso Es que lleguemos A ese punto Donde recordemos Quién es Dios Y quiénes somos Nosotros A qué nos llamó Dios Te ha pasado Que llegas A un momento En la crisis Y dices tú Es que si es cierto Dios ya me había Dicho de esto Dios ya me había Llamado Y yo estaba Negándome a hacerlo Yo estaba siendo Rebelde Él estaba Ignorando a Dios Estaba haciendo Cosas que no Corresponden A lo que Él me llamó Entonces tú Entiendes Eres honesto Y admite Si es cierto Yo estaba Equivocado Y entonces Las cosas Empiezan a tomar El rumbo De salida De esa situación Tal vez tú Ahora estás Siendo sacudido Por una tormenta Porque has desobedecido Y yo no soy Quien para culparte Yo estoy aquí Para animarte Para que entiendas Que el propósito De Dios Sigue vigente En tu vida Aún en medio De la tormenta Dios quiere Que tú Escuches su voz Entonces El primer paso Para salir Es aceptar Nuestra responsabilidad En eso Si hemos tomado Malas decisiones Si Porque una vez Que hemos admitido La responsabilidad Y nos rendimos A la voluntad De Dios Que tenemos que hacer Arrojarnos A la misericordia De Dios Toda esa tempestad Dijo Jonás Es por mí Imagínate Esa escena Todos corriendo Para todos lados Pegando las olas Nunca he estado En un embarque He visto videos Y aquello Es una cosa Aterradora Y el viento Y cuando es algo Sobrenatural Pues mucho más Aquello estaba sacudiendo Y todos ahí Clamando Haciendo algo Y le dijeron Jonás ¿Qué pasó? ¿Y tú qué? Y él dijo Esta tormenta Yo soy el responsable Porque no obedezco Es interesante ¿No? Habremos llegado A ese punto De entendimiento Y decir Ey Me han pasado Un montón de cosas Que yo las he provocado Por desobediente ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno En medio de la tormenta Necesito arrojarme A la voluntad de Dios Y esa es la parte difícil Reconocer la falta Y entregarnos A la voluntad De Dios ¿Sí? Dar ese paso De fe Saltar Es como si Jonás está diciendo ¿Saben qué? Yo iba con rumbo A hacer mi voluntad Caprichosamente Me negué a obedecer A Dios Me peleé con Él ¿Y otros se han peleado Con Dios? Nunca ganas ¿Verdad? Yo no gano Entonces Te peleas con Dios Haces berrinche No, Dios te dicen Mira esto Eso no está No te vayas por ahí Por acá No, yo quiero Yo voy a A mí A mí se me va a salir Yo voy a ser la excepción Y Dios te dice No, no puedes Violar la palabra de Dios Aquí está Es la ley ¿Sí? Lo que siembras cosechas Lo que haces Y nos peleamos con Dios Negociamos con Él Y nunca ganamos Entonces Jonás dice Pero ahora Yo entiendo Que necesito Arrojarme A la voluntad De mi padre Su plan Es mejor que el mío Así que algo debe de tener Él para sacarme de esto Entonces Jonás Entendió Admitió Reconoció ¿Sí? Y entonces Vemos que él toca a fondo Se arroja Y toca a fondo Y es cuando Una ballena O una ballena No dice ballena Un pez grande Pero todos pensamos Que es una ballena Cuando llega al cielo Le pregunta Si era una ballena A ver Alguien pregúntame Y si no está en el cielo Ok Entonces Es fascinante Porque lo tragó Un pez muy grande Y entonces Lo arroja A la orilla Del mar De la playa En el lugar Donde Dios Lo había enviado Quiere decir Que Dios Es firme En sus propósitos ¿Cuántas veces Hemos vivido Algo parecido? Después de hacer El berrinche Y ser necios Y estar en la tormenta Y decir bueno Dios tú ganas Y luego ya Nos encontramos En el lugar En la situación En el momento Que Dios Nos quería tener Número 3 Dios tiene misericordia De nosotros Que maravilloso es Dios Jonás 2 1 al 10 Mira lo que pasó Con Jonás Cuando él se dio cuenta Que había estado huyendo Y que no podía hacerlo Cuando se dio cuenta Que tenía que Enderezar su rumbo Jonás 2 1 10 Dice entonces Jonás Cuando lo arrojaron Al mar Oró Al Señor Su Dios Desde el vientre Del pez Y dijo En mi angustia Clamé al Señor Y él me respondió Desde las entrañas Del sepulcro Pedí auxilio Y tú escuchaste Mi clamor A lo profundo Me arrojaste Al corazón Mismo De los mares Las corrientes Me envolvían Todas tus ondas Y tus olas Pasaban sobre mí Y pensé He sido expulsado De la presencia ¿Cómo volveré A contemplar Su santo templo? Las aguas Me llegaban Hasta el cuello Lo profundo Del océano Me envolvía Las algas Se me enredaban En la cabeza Arrastrándome A los cimientos De las montañas Me tragó La tierra Y para siempre Sus derrojos Se cerraron Tras mí Pero tú Señor Dios mío Me rescataste De la fosa Al sentir Que se me iba La vida Me acordé Del Señor Y mi oración Llegó hasta ti Hasta tu santo Templo Los que siguen A los ídolos Vanos Abandonan El amor De Dios Yo en cambio Te ofreceré Sacrificios Y cánticos De gratitud Cumpliré Las promesas Que te hice La salvación Viene del Señor Entonces el Señor Dio una orden Y el pez Vomitó a Jonás En tierra firme Cuántos han estado En ese momento De oscuridad Cuando la tormenta Estaba en el peor momento Y decimos Ya no sé qué hacer Y nos rendimos Al Señor Y tocamos fondo Y entonces en medio De todo aquello El Señor Nos escucha Y nos levanta Y nos da otra oportunidad Y renueva nuestras fuerzas Y nos sana Y nos restaura Y nos dice Yo te voy a dar Otro chance Dios Mira la angustia Y entonces Confirma el llamado Número cuatro Dios confirma Tu llamado Dios es un Dios De oportunidades Cuántos le dan Gracias a Dios Por la oportunidad Que Él nos da Es inexplicable Verdad que sí Pero Dios así es Es amor Jonás 3 1 y 2 Dice La palabra del Señor Vino por segunda vez A Jonás Ahí está Mira segunda vez Otra oportunidad Y le dice Anda Ve a la gran ciudad De Nínive Y proclámale El mensaje Que te voy A dar Dios está diciendo Todavía No he terminado Contigo Todavía Mi propósito Sigue vigente Todavía Quiero usarte Todavía Quiero que te levantes Y vayas Y anuncies Y prediques Y compartas Y testifiques Y seas luz Todavía No he quitado Mi mano Sobre ti Yo te escogí Yo te puse Nombre Yo te llamé Yo puse mi espíritu En ti Todavía Quiero usarte Así como He tenido Misericordia De ti Todavía Quiero tener Misericordia De otros Quiero que tú Seas un instrumento En mis manos Para llevar a otros La salvación Que un día Llegó a ti Así como Te saqué De donde Estabas Antes Que habías Estado ahí Por necio Por rebelde No querías Nada conmigo Ibas en dirección Contraria Pero tuve Misericordia De ti Te di una oportunidad Clamaste a mí Y te saqué De ahí Ahora quiero Que vayas Y les anuncies A otros Lo que hice Contigo Aleluya Dios Tiene misericordia De ti Tu vida Es un mensaje De gracia Para los demás Cuéntales Lo que Él ha hecho Contigo Diles Cómo Tocaste Fondo Todos Tenemos Una historia Que contar A la gente Y darle Esperanza Dile a todos Cómo El Señor Nos levantó Nos sacó De las tinieblas Y número Cinco Practica La misericordia Dios Tuvo misericordia De ti Ahora Practica La misericordia Mira lo que Dice Jesús Mateo 5 7 Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Bienaventurados Dichosos Felices Van a tener Alguna Bendición Mayor Aquellos Que son Misericordiosos Quien es el Misericordioso El que Practica La misericordia El que Practica Tú quieres Que la misericordia Siga llegando A ti Sigue dando Misericordia Sigue siendo Misericordioso En lugar de Tratar de Condenar a la Gente Yo me imagino A Jonás Enojados Enojados Con los De Nínive Esos hombres Son violentos Son sanguinarios Han sido enemigos Me caen bien mal Merecen que se los Trague el infierno Merecen que caiga Fuego del cielo Merecen Esto y lo otro Podemos Podemos pensar Un montón De cosas De eso Pero Dios Dice yo quiero Que yo es un Mensaje Porque yo quiero Tratar con ellos Porque yo quiero Tener misericordia De ellos Como tuve Misericordia De ti Practica la Misericordia Jonás Practica la Misericordia Cuando vean Cuando vean la Necesidad Háblale No retengas El mensaje Comparte Porque tú No sabes En el primer Servicio Ahora las Nueve De la mañana Estaban predicando Aquí dos Personas Entregaron Su vida A Cristo Pero uno De ellos Es un Excompañero De la High School O de la Preparatoria En México Donde estudiamos Juntos Su nombre Es Miguel El domingo Pasado vino Por primera Vez No sé Cómo me Encontró No lo Entendí Muy bien Cómo llegó Pero llegó Aquí Entonces llegó Y escuchó El mensaje Dios empezó A tratar Con él Y me dijo El domingo Pasado Sabes Que me Dijo Yo nunca Olvidado Con lo que tú Me hablabas De Dios Cuando estábamos En la prepa Han pasado Veinte Años Y él Anduvo De aquí Para allá Y muchas En México Y bueno Muchas cosas Pasaron Y esta Mañana Cuando pregunté Hay alguien Que quiere Responder A este Llamado Levantó Su mano Llorando Y dijo Yo Yo quiero Entregarme Y aquí Estuvo Llorando En el altar Y no podía Calmarlo Y lloraba Y lloraba Y me decía Es que Dios Dios me está Hablando Y me decía Porque nunca Nunca me dejó Esa palabra Eso que tú Me compartiste Nunca se me Olvidó Tú no sabes Tú no tienes Idea del impacto Ahora yo no sé Todas las vidas Que él va a impactar Con su testimonio Tú no puedes Medir el alcance De lo que puede Hacer Dios Si tú te atreves A hablar El mensaje A compartirle A alguien La palabra No vuelve Vacía No te calles Háblale A la gente De Cristo La gente Necesita Oír el mensaje No hay otra Salida Ten misericordia De la gente No seas Indiferente No seamos Indiferente Si vemos El dolor Y vemos Que la gente Está desesperada Y a veces Dicimos Si pues Se lo merecen Porque no se Acercan a Dios Nosotros Tampoco nos Acercábamos Si alguien Nos habló No conocíamos No éramos Pueblos Y alguien Nos habló No retengas No renuncies A tu llamado No canceles El propósito No trates De huir De Dios Porque por algo Dios te llamó En este tiempo Por algo Dios te puso En esa familia Por algo Dios te puso En ese trabajo No, no Para hacer dinero No, no Es el problema El asunto Con Dios Nunca es asunto De dinero Dios Dios es el dueño De todo Dios pone Momentos Situaciones Mueve las piezas De alguna manera Para que Para que Aquello resulte En la salvación De la gente Jonás 3 3 dice Y se levantó Jonás y fue a Nínive Y conforme a la palabra De Jehová Esta vez Si fue Esta vez Si fue Vamos a ver Si el evangelio Tuvo poder Para cambiar A una nación Bueno Dios ya ha usado En el pasado A hombres Usó a un hombre Cuando En el tiempo De José José salvó A toda la nación De Egipto Y a las naciones Que dependían De Egipto Se acuerdan Con un hombre Dios lo hizo Luego Dios Usó a Moisés Y salvó Al pueblo De Israel Lo sacó De Egipto Y avergonzó A todos Los dioses Paganos De Egipto Y Dios Mostró Su gloria Un hombre Luego Dios Usó a David Y derrotó A Goliad Y a los filisteos Y estableció El reino De Dios Estable Sobre Israel Un hombre Luego Dios Llamó a Elías Y Elías Confrontó A los profetas De Baal A cuatrocientos Hizo caer Fuego del cielo Y trastornó Aquel tiempo En el reino De Acabi Y de Jezabel Un hombre Dios Usó a Eliseo Dios ha usado A muchos Un hombre Un hombre Que nos dice esto Si una persona Se atreve A creerle A Dios Dios puede hacer Cosas sorprendentes Tú no sabes Lo que Dios Puede hacer Si tú empiezas A abrir tu boca A predicar A anunciar A compartir Así que no Pienses Que eres Incapaz De ver De ver Un cambio En el lugar Donde Dios Te ha puesto No creas Que porque El ambiente Es contrario Y porque La maldad Ha aumentado Y todo Ya por eso Si no puede Cambiar Dios puede hacer Algo grande Contigo Si te atreves A obedecer A Dios El mensaje Del evangelio Va a ser Su efecto Porque el evangelio Todavía tiene Poder La gente Necesita Escuchar el evangelio Y tú lo tienes Mira Jonás 3.5 Y los hombres De Nínive Creyeron A Dios Y proclamaron Ayuno Y se vistieron De cilicio Desde el mayor Hasta el menor De ellos Que tremendo Lo que pasa Cuando nos disponemos A obedecer A Dios Ahí va Jonás Ahora si Todo procesado Después de la Necedad Y todo Ahí va Y bueno Pues así Si voy Señor Y ahí va Y anuncia A lo mejor Hasta un poco Desganado Mira Dios Dice esto O sea Él tenía Sus luchas Era un ser humano Pero estaba Haciendo Lo que Dios Le estaba Mandando Habló El mensaje Jonás 3.10 Y vio Dios Que lo que Hicieron los De Nínive Que se convirtieron De su mal Camino Y se arrepintió Del mal Que había dicho Que les haría Y no lo hizo Crees que es El mismo Dios Al que servimos Hoy O ya El Señor El Evangelio Ya no tiene Poder Bueno si Dios Lo pudo hacer Y una nación Completa Entendió Y cambió Lo que necesita Esta nación No es un partido Político Demócrata Republicano Todas esas políticas Claro Es un sistema De gobierno Terrenal Y tiene que haberlo Pero La única Solución Se llama Jesucristo Lo que necesita Esta nación Se llama Jesús Todo el que invoque El nombre del Señor Será salvo Creo que aquí hay dos grupos De personas Esta mañana Uno En un grupo Están los que van a decir Ay pastor Pues si yo quiero Entregarme a Cristo Porque he andado Como los de Nínive Soy violento Y malo Y he tomado decisiones Que ofenden a Dios Y no he querido Acercarme a Dios Pero esta mañana Quiero entregarme a Él Y otro grupo es Pastor Necesito Escuchar Este llamado Atenderlo Y predicar Con pasión El mensaje Quiero hacer una oración Por el primer grupo Alguien aquí esta mañana Que no ha tomado La decisión De seguir a Cristo De arrepentirse De entregarse De convertirse Al Señor Quiere levantar su mano Para orar Si todos aquí Ya lo hicieron Allá en la pantalla Los que están viendo El video Hagan una oración Conmigo Si hay personas Que están levantando Su mano allá Y oren conmigo Señor Jesús Gracias por lo que hiciste Por mí en la cruz Te pido perdón Por mis pecados Límpiame con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!